muy buenas tardes bienvenidos a su programa de las 6 de la tarde paraíso ingresarios en este su canal tigueritos rocu tv tigueritos puntocom vamos a traerles temas variados los que incluyen inglés básico para principiantes gemas piedras preciosas y semi preciosas cripto moneda para principiantes de igual manera y luego hospitalidad hospitalidad para aquellas personas que estén interesadas en integrarse al mundo de los banquetes y el servicio de hospitalidad en el área triestatal o en cualquier otro lugar del mundo principalmente los países de habla hispana que nos ven de lunes a viernes 24 horas este es tigueritos rocu tv tigueritos punto com paraíso ingresario les habla luis eduardo medina y desde ya les digo todo esto es para aprender a hablar inglés obviamente que no es mi lengua madre pero sí sé que hay unas personas que que saben menos que yo para ellos es para los que yo quiero dar estas pequeñas clases que son prácticas inglés básico vamos por ejemplo a ver aquí el alfabeto tenemos la a la letra a hey hey dentro de este compendio de figuras y de vocales podemos iniciarnos con diferentes temas con diferentes imágenes aquí hey apple pero principalmente queremos que practiquen un inglés práctico útil obviamente que en cualquier lugar lo lo primero será como te llamas o mi nombre es muy buenos días saludando principalmente buenos días buenas tardes buenas noches pero vamos a comenzar en la mañana muy buenos días o buen día good morning good morning how are you today como está usted hoy como se siente hoy como se encuentra hoy porque son las diferentes formas en nosotros saludamos pero realmente es una frase muy común good morning how are you today como está usted hoy how are you today what time is it que hora es what time is it what time is it what time is it It is 7 AM Son las 7 de la mañana It is 7 AM Yo quiero ir a estudiar I want to go to study I want to go to study I want to go to study Una forma un poco más rápida Que suena como si se estuviera cortando un poquito la R o la T I want to go to study I want to go to study Yo quiero ir a estudiar I want to go to study Repitamos Good morning Buenos días How are you today? ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está usted hoy? How are you today? And this letter? This letter? A Apple La fruta Manzana A Apple B Banana Banana Be Banana Be banana How are you today? I want to go to study Luego Tenemos algo muy importante en nuestra vida cotidiana El dinero Todos tenemos que obligatoriamente estar pensando en dinero diariamente Pero que es lo principal cuando salimos o hacemos algo es saber el precio Y que preguntamos How much is this? Cuanto cuesta esto? How much is this? This is one dollar Esto cuesta Sería un dólar Es un dólar Cuesta un dólar This cost One dollar How much is it? One dollar One dollar for what? Un dólar ¿Por qué? For the apple One dollar Apple How much is This apple? How much is This apple Or how much is it? How much It cost How much For the apple? Simple How much Do you want For the apple? How much Are you asking For the apple? ¿Cuánto está usted pidiendo Por esa canzana? How much are you asking For that apple? How much Are you Asking For that apple? Regresemos Good morning How are you today? My name is Luis How are you today? I want to go To study I want to go To study This letter is A It's a vowel Una vocal La primera vocal La A A Apple Apple A B Banana C C Coconut A B C Apple Banana Coconut Manzana Banana Coco A B C 1 2 3 1 2 3 A B C 1 2 3 2 3 This is it For today Thank you Very much Muy agradecido Por su atención Y esto es todo Por hoy Continuamos en Tigueritos Roku TV Tigueritos Punto com Paraíso Ingresarios Y tendremos Próximamente Cripto Moneda Cripto Moneda La Tecnología Y el Uso De La Misma Muchas Gracias